El testimonio de Gabriela Zapata sobre el ministro de la presidencia está bajo la evaluación de la comisión de la asamblea que lo recibe. Gabriela Zapata habló del ministro de la presidencia en la audiencia del pasado viernes ante la comisión de senadores y diputados que revisa los contratos de la empresa CAMSEI. Tiene un rol que todavía necesita ser indagado y que él ha mentido. La posición del MASA en general es que la comisión revisa los contratos, no las relaciones de Zapata. Porque una cosa es que ella diga que tiene una relación, que lo llamaba por teléfono y demás, pero en lo que competa la comisión, y eso hay que recalcarlo, es la investigación sobre CAMSEI. La señora Zapata en esa parte de las preguntas es bastante clara y no hay, digamos, ningún atisbo de vincular a Quintana con ese tema. Es una novela de Juego de Tronos, ya son peleas entre masistas. Lo que le puedo decir es que no se va a saber, parece que no se va a saber la verdad, la comisión quiere encubrir y no descubrir la verdad. Están más preocupados de decir que aquí no pasó nada, cuando el tema de fondo es que se han adjudicado 500 millones de dólares en contratos a una empresa sin licitación con nuestra plata. La comisión volverá a reunirse este miércoles para cerrar el asunto Zapata y analizar la inspección al último proyecto de la CAMSEI con el Estado. La construcción de un tramo de la vía ferroviaria Montero-Bulo-Bulo. Gracias.